Tu boca roja como manzana me tiene loco mi vida Esos hojasos lindos traviesos ya me han robado la calma Cuando caminas con suave cadencia luces cogenta mi cielo Como quisiera yo ser tu sueño para vivir junto a ti Quiera Dios que algún día mi nombre lograparas en tu pensamiento Y tus labios me digan que quiero Quiera Dios Ese día te juro cariño seré el hombre más feliz de este mundo Y el sol brillará para siempre en mi vivir Ay, pero Ana linda, haz caso de mi emoción Quiera Dios que algún día mi nombre Quiera Dios Y ahora paras en tu pensamiento Y tus labios me digan que quiero Quiera Dios Ese día te juro cariño seré el hombre más feliz de este mundo Quiera Dios Y el sol brillará para siempre en mi vivir Quiera Dios Quiera Dios que algún día mi nombre lograparas en tu pensamiento Quiera Dios Y tus labios que algún día mi amor Y tus labios me digan que quiero Quiera Dios Y el sol brillará para siempre en mi vivir Y el sol brillará para siempre en mi vivir Y el sol brillará para siempre en mi vivir Quiera Dios